En Coahuila, lamenta el IMSS la muerte de un especialista. Que quede claro que no es verdad, tenemos ahorita tres médicos de terapia intensiva. Nos encontramos en Moncloa, Coahuila, ciudad que hace semanas volvió relevancia a nivel nacional e internacional por el brote masivo de COVID-19 que se generó precisamente aquí en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Coahuila. Coahuila. Gracias por ver el video.